Mis caritas hermosas, bienvenidas a un nuevo video. Yo soy Glay y esto es Life Glay. Tres razones por las que ya deberías incluir un ácido hialurónico en tu rutina de cuidado facial. Si todavía tú no has probado esos efectos maravillosos del ácido hialurónico, a partir de hoy te voy a dar ideas. Los beneficios son maravillosos en tu piel, así que quédate conmigo en este video porque te lo voy a contar todo y además te voy a mostrar algunas opciones que a mí me han encantado de ácido hialurónico que a ti también te van a encantar. Pero antes te invito a que te suscribas a mi canal, activa la campana de notificación para que te enteres de los nuevos videos y sígueme por todas las redes sociales, estoy como arroba Life Glay. Tres razones por las que ya deberías utilizar un serum de ácido hialurónico. Número 1. A medida que vamos envejeciendo vamos perdiendo ácido hialurónico porque recuerda que todos los seres humanos producimos ácido hialurónico pero con el pasar del tiempo lo vamos perdiendo. Por eso sería ideal que ya tú incluyas algún serum de ácido hialurónico porque de esta forma ayudas a tu carita, a tu pielecita a mantener ese ácido hialurónico que ya no tenemos tanto y porque es importante porque te va a ayudar a prevenir el envejecimiento. Si bien es cierto que todos vamos a envejecer, no hay problema con eso pero lo importante es que tu carita vaya cuidada conforme vayas envejeciendo, que vayamos envejeciendo pero poco a poco cuidando nuestra piel, hidratándola y manteniéndola protegida. Por eso sería ideal que ya tú, desde ya, desde hoy, incluyas en tu rutina de cuidado facial algún serum con ácido hialurónico. Número 2. El ácido hialurónico va a ayudar a tu piel a que no pierda elasticidad. Esto es muy importante porque él le va a aportar a tu piel mucha hidratación, la va a mantener nutridita, hidratada, bien fresca, lo cual va a evitar que se pierda esa elasticidad en la piel que también es normal conforme los años. Pero si podemos hacer un extra, ayudar a nuestra piel para que esto no ocurra, no de forma definitiva, pero para evitar que ocurra tan rápido, lo podríamos hacer y lo tenemos a la mano si incluimos en nuestra rutina algún serum de ácido hialurónico. Es muy importante que lo apliques, lo puedes incluir tanto en tu rutina de día o de noche y esto va a ayudar muchísimo a tu piel. Número 3. El ácido hialurónico hidrata tanto tu piel que es capaz de sostener hasta mil veces su peso molecular en agua. Imagínate esa full hidratación para tu piel que es tan importante porque además logra proteger, hidratar la epidermis, esto te va a ayudar a cuidar la barrera que protege tu piel, que recuerda que es tan importante para cuidarnos de la contaminación del medio ambiente, los radicales libres, todos esos agresores que van contaminando y perjudicando tu piel día a día. Es muy importante mantener tu piel bien hidratada para que ella pueda defenderse mejor de todo lo que quiere hacerle un poco daño día a día. Por eso es muy importante que desde ya incluyas algún serum de ácido hialurónico en tu rutina. Y la parte que más me encanta es poderte mostrar algunas ideas de ácidos hialurónicos que a mí me han encantado y estoy segura que a ti también te van a encantar. Si probaste ya alguno de estos, tener otras ideas para cambiar y probar nuevas texturas en tu piel. Por ejemplo, este de la marca Vichy Mineral 89 que es uno de mis preferidos de todos los tiempos. Me encanta porque es para todo tipo de piel, incluso para pieles grasas porque se absorbe muy bien. Una de las cosas que me gusta de este ácido hialurónico es su formato porque viene como formato de dispensador que es de una aplicación muy fácil pero lo que más me gusta es que no se contamina el producto, simplemente aplicas en tu piel y se mantiene allí bien resguardado el producto, muy bien, para que su durabilidad sea por mucho más tiempo. Me encanta como deja mi piel bien fresquita, bien agradable. Es una opción que puedes incluir en tu rutina de día o en tu rutina de noche. Te dije que podían utilizarlo todo tipo de piel, pero si tú eres de piel grasa, este te va a encantar. Uno de los más famosos por las redes sociales, sobre todo por Instagram y por TikTok, este de la marca The Ordinary que es accesible para todas. Tiene un precio muy económico, pero la verdad funciona muy bien si tú todavía no has probado el ácido hialurónico. Este contiene un 2% de ácido hialurónico y B5 y viene en formato de gotero. Déjame mostrártelo, realmente es una opción bastante agradable que pueden utilizar todo tipo de piel. Viene en formato de gotero, por lo cual deberías cuidarlo muy bien. Evitar que el gotero pegue tu carita, no lo apliques directamente en el gotero, sino que aplica unas cuantas gotitas en tus manos, esparces bien y luego aplicas por toda tu carita, por todo tu cuello, incluso por tu pecho. Esta opción económica que consigues casi que en todas las tiendas de belleza, pero también lo puedes encontrar o conseguir por mi página web www.lifeglide.com Y esta tercera opción de la marca Naturium, una marca que también está dando mucho de qué hablar en cuanto al cuidado de la piel. Ya tienen diferentes productos, la vitamina C, el retinol, varios de ellos ya los he probado y están de verdad muy buenos para el cuidado de la piel. Pero este ácido hialurónico me ha gustado mucho, es un ácido hialurónico al 5%, pero me gusta también su formato en dispensador, porque también lo siento que es bastante higiénico, el producto no se contamina y me gusta mucho también su textura. Fíjate bien que es un poquito más pesadito, le podría encantar, por ejemplo, a una piel normal, a una piel seca, a una piel muy deshidratada, me encanta la textura. Y como deja mi piel en la página de ellos, naturium.com, puedes conseguirlo. Este yo lo conseguí en tiendas Target, que ellos tienen muy buena presencia con sus productos allí, o también por mi página web www.lifeglide.com Y por último, uno de los más vendidos de los últimos dos años, 2021-2022, porque lo puedes conseguir, es muy fácil de conseguir en todas las tiendas de farmacia, tiendas de belleza, en Walmart, en Target, realmente muy accesible y siempre con la marca garantizada de L'Oreal, que es excelente para el cuidado de la piel y para el cuidado del cabello. Este, que viene en formato de gotero, también es una opción cómoda que puedes utilizar. También deberías cuidarlo muy bien, lo único que no me encanta tanto es que su botellita es transparente y a lo mejor deberías cuidarla un poquito más, busca ubicarla en un lugar fresco, que no le dé tanto calor, que no le pegue la luz del sol, pero independientemente de eso, realmente el producto, lo que contiene, muy bien para la piel. Este creo que le puede funcionar muchísimo más a pieles secas y deshidratadas, pero en general, pieles normales y todo tipo de piel les va a gustar mucho. Entre estos dos, por ejemplo, este le podría gustar más a una piel seca y este le podría gustar más a una piel grasa, a una piel mixta, pero ambos muy buenos ácidos y alurónicos que puedes incluir en tu rutina. Este también lo consigues casi que por todas las tiendas de belleza, de farmacia o donde vendan productos para el cuidado de la piel y por supuesto www.lifelife.com Cuatro opciones de ácido hialurónico que te van a encantar. Si todavía no has probado alguno de estos, estoy segura que puedes incluir alguno de ellos en tu rutina. Te van a encantar tanto como a mí. Déjame aquí en los comentarios cuál ácido hialurónico ha sido tu preferido en los últimos meses. A ver si todas vamos aprendiendo, vamos tomando nota de cuál puede ser otra marca que nos pueda encantar. Antes de irme del video, quiero invitarte a que te suscribas a mi canal. Activa la campana de notificación para que te enteres de los nuevos videos. Y sígueme por todas las redes sociales, estoy como arroba LifeGlite. Si te gustó el video, regálame un like y ayúdame a compartir esta información importante acerca del cuidado de la piel a muchas más personas. Y gracias a todas ustedes, caritas hermosas, caritas sanas, por estar conectadas conmigo siempre. Les dejo un abrazo, muchos cariños y besos. Hasta el próximo video. ¡Gracias!